Mi mujer vive en Nueva York, yo vivo en Santo Domingo Mi mujer vive en Nueva York, yo vivo en Santo Domingo Y allí está Irene, me llamó, que ya yo tenía un niño Y allí está Irene, me llamó, que ya yo tenía un niño Yo le dije que le traño, que yo vivo aquí solito Que yo tengo más de un año, que no le doy un besito Que yo tengo más de un año, que no le doy un besito Ya yo sí sé cómo fue, que fue por el internet Ya yo sí sé cómo fue, que fue por el internet A mí me bajan del campo, directo pa' la ciudad Para que yo me pegara, con una vaina graban Cuando miro mi muchacho, yo me muero de la risa Y es verdad que está pegado, el merengue saca chipa Y es verdad que está pegado, el merengue saca chipa Chiqui, chiqui, ah, chiqui, chiqui, ah Chiqui, chiqui, ah, chiqui, chiqui, ah La tipa me contestó, que le tuviera confianza Porque ahora los muchachos se hacen por ahí a distancia Porque ahora los muchachos se hacen por ahí a distancia El que tenga su mujer la debiera de cuidar Porque ahora con el chateo te la pueden empreñar Porque ahora con el chateo te la pueden empreñar Y ya yo sí sé cómo fue que fue por el internet Allí está ahí de Yolavir, que venía con su mamá Allí está ahí de Yolavir, que venía con su mamá Y en la mirada me dice que le hable por WhatsApp Las muchachitas de ahora no son señoritas na ¿Quién ha visto señorita con la teta de cuidar? ¿Quién ha visto señorita con la teta de cuidar? Chiqui chiquita, chiqui chiquita, chiqui chiquita Y esta vaina está pegada Hombre, es la cachipa, en las redes sociales estamos aquí En el salto de la almendra, Río Sonador Bienvenido a este bañario y nos vamos con esta vaina que dice Doña Juana toca el piano y don Pepe Calimete Doña Juana toca el piano y don Pepe Calimete Doña Juana que se abaja y don Pepe se lo mete Doña Juana que se abaja y don Pepe se lo mete No hay carretera sin puente, ni puente sin barrandilla No hay mujeres que se vengan sin mamales las semillas Papacito dale duro que ella quiere su querer Si se le rompe ese toto, hoy lo llevo al taller Este huevo que yo tengo, es un huevo desgraciado Lo llevo a la compra y venta, me da mi peso empeñado Si el toto tuviera dientes, comiera maíz tostado Pero como no lo tiene, él come huevo arrollado El toto es muy hablado y vive con la lengua afuera Y por eso le llamamos el hoyo en la raspadera Y por eso le llamamos el hoyo en la raspadera Yo daba mi alma, yo daba mi vida Yo daba mi alma, yo daba mi vida Ella abría esa creta como una sombrilla Ella abría esa creta como una sombrilla Las muchachitas de ahora no se bañan en piscina Las muchachitas de ahora no se bañan en piscina Hoy que le puede salir una niema azul marina Hoy que le puede salir una niema azul marina